Hola, hola, qué bueno estar contigo, amigo, una vez más, mi amiga, para juntos estudiar la Palabra del Señor. Hoy es Proverbios, capítulo 9, el capítulo que vamos a reflexionar, y yo quisiera invitarte a orar en este momento. Padre amado, gracias por la oportunidad de estudiar tu Palabra. Ahora vamos a pedir tu sabiduría para comprender tu Palabra y para practicarla también. En el nombre de Jesús, Amén. Muy bien, el capítulo 9 de Proverbios es un capítulo que presenta la sabiduría y la insensatez, las dos una a la de la otra, las características de una y las características de otra. También el capítulo 9 presenta dos invitaciones, la invitación de la sabiduría, que es una representación de Dios, y la invitación del pecado. Yo quisiera invitarte entonces ahora a empezar la reflexión en el versículo 10, que es una repetición de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Dice la Palabra del Señor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Cómo tener verdadera sabiduría, verdadera inteligencia? Reconociendo a Dios como nuestro Señor, conociendo a Dios de manera particular, de manera íntima. Y no hay otra manera de conocer a alguien, sino a través de las relaciones, ¿verdad? Conversando con una persona, pasando tiempo con esta persona. Así que este capítulo de la Biblia, por lo tanto, nos hace una invitación a conocer a Dios, a estar cerquita de Dios. Y Él, nuestro Dios, nos hará entonces una invitación muy especial acá en este capítulo. Vamos a ver, bueno, la primera invitación que Dios nos hace, está presentada acá en Proverbios, capítulo 9, y te voy a invitar a leerla en el versículo 4. Dice la Biblia, diciendo a todo ingenuo, o sea, la sabiduría, Dios habla a todo ingenuo. Ingenuo acá significa una persona que es inexperta, una persona que no tiene, que es simple, que es sencilla, que no tiene sabiduría. Entonces, Dios hace un llamado a los humildes de espíritu, a los que están con el corazón abierto, a los que tal vez no tuvieron oportunidad de estudiar en una carrera universitaria, pero están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Dios hace el llamado también a los insensatos. Acá en el versículo 4 significa a los que tal vez no tengan la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas. Pero si uno está dispuesto a abrir el corazón para escuchar o oír la voz de Dios, seguramente Dios le dará lo que él necesita, la sabiduría que uno necesita. Entonces, acá hay un llamado, versículo 4. Apocalipsis 3, versículo 4, por ejemplo, presenta a un Dios que toca la puerta de nuestro corazón para que podamos abrir la puerta. Y si abrimos la puerta, entra en nuestra vida para transformarnos, para guiarnos, para dar la sabiduría que necesitamos. Y es lo que el capítulo presenta, por ejemplo, resultados de aquel que abre la puerta de su corazón para que Dios pueda entrar en su vida. Versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Interesante que acá, vuelvo a recordar, sabiduría también es una representación de Dios. Y es interesante que dos cositas quisiera recalcar. Primero, el verbo edificar, que es el mismo verbo utilizado, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 24. Cuando Jesús dijo, Así que, escuchar la sabiduría, escuchar a Dios, es como un hombre que edifica sobre la roca. Vienen las tempestades, las tormentas, vienen las dificultades de la vida, vienen las luchas, pero él estará firme, listo, porque Dios lo protegerá. Bueno, y acá hay una otra expresión que dice, la casa tendrá siete columnas, que es el número en la Biblia de la perfección. Es decir, cuando oramos, cuando nos relacionamos con Dios, cuando leemos su palabra, somos fortalecidos. Cuando practicamos sus orientaciones y su palabra, somos fortalecidos como el hombre que edifica su casa sobre la roca. Bueno, hay otras bendiciones acá también para aquel que escucha esta invitación. Ven acá, y aquí está el versículo 11, dice, Porque por mí se aumentarán sus días, años de vida se te añadirán. Es decir, aquel que escucha los consejos de la palabra de Dios. Las orientaciones de Dios sobre la salud, por ejemplo, tendrá más salud, tendrá menos enfermedad, será una persona más feliz, por supuesto. Bueno, después nosotros encontramos acá también una otra invitación, la invitación del pecado. Entonces, en el versículo 16 dice, También a los ingenuos, también a los que son simples, también a los que están dispuestos, pero para pecar. La invitación es la misma. Ven acá, ven acá, acércate más. Si de un lado tenemos Dios que nos llama, nos hace un llamado especial a nuestro corazón, del otro lado, el diablo también nos llama. La diferencia es que el diablo fuerza la entrada en nuestras vidas. Dios respeta el libre albedrío de cada uno, la decisión de cada uno. Es verdad, Dios llama, envía a sus ángeles, envía a su santo espíritu para tocar en nuestro corazón. Pero la decisión está en nuestras manos. Somos nosotros quienes tenemos que decidir de qué lado queremos estar. Bueno, el llamado dice acá, versículo 17, el llamado del pecado. Las aguas robadas son dulces, y el pan comido a escondidas es sabroso. Acá se presenta la posibilidad de pecar sin que nadie lo ve. Escondido, ¿verdad? De las personas. Pero yo ya mencioné acá, carácter es todo lo que nosotros hacemos cuando estamos solos. Bueno, después tenemos acá el versículo 18, dice, Pero ellos no saben que allí, o sea, cuando practicamos el pecado, aunque sea escondido, allí están los muertos. Sus convidados están en el profundo del Señor. Es muy interesante esto. ¿Sabes por qué, amigo? Porque el pecado puede ser dulce al comienzo. El pecado puede parecer bueno, pero al final nos lleva a la muerte. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es lo que nosotros encontramos acá. La dádiva del pecado es la muerte. Ellos no saben que allí, en la invitación del pecado, están los muertos. Ellos están en el profundo del seolo. El seolo acá es la sepultura. Porque, como dice Proverbios capítulo 16, 25, hay camino que al hombre parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. La invitación del pecado nos lleva a la muerte. Pero la invitación del Señor nos lleva a la vida. Romanos dice, ¿verdad? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y acá también dice, Querido amigo, vale la pena edificar nuestra vida espiritual sobre la roca que es Jesucristo. Vale la pena escuchar la invitación del Señor cada mañana cuando Él nos dice, Ven acá, vení conmigo. Yo quiero abrazarte y ayudarte. ¿Qué les parece si cada mañana tomamos la decisión de estar con Jesús? ¿Vamos a orar por ello? Quisiera orar por ti ahora, en este momento. Padre amado, alabado sea tu nombre, Señor, por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, día tras día. No sé, Padre querido, cuáles son las necesidades de mis amigos, pero de una cosa yo sé, tú eres bondadoso, misericordioso, cuida de nosotros y nos guía siempre que permitimos. Por eso, entregamos nuestras vidas, ahora, en tus manos, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana. Chau, chau.